¡Hey! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Levantamos la patita para arriba, para arriba, rica, 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 rica Aquí te canta, en la voz maravillosa, de este gran muchacho que viene gozando en tu corazón El rico, 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 rico De caras sin lindas, de ojos azules, yo de ti me he enamorado Y la batido para arriba Por un beso de tus rabios, te quiero que estoy muriendo Y lo cantamos tú, lo cantamos tú, lo cantamos fuerte Siempre te veo cada mañana, cuando pasas sonriendo Por un beso de tus rabios, te quiero que estoy muriendo Ay no, no pido nada más, tenerte aquí para ya ser feliz Ay no, no pido nada más, tenerte aquí para ya ser feliz Horacio Edith Ay no, no pido nada más, tenerte aquí para ya ser feliz Respira de mi corazón, su señor Su señor Su señor Por un beso de ti Eso ¡Mueva, palomita! ¡Mueva, palomita! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, palomita! 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 ¡Mueva, palom Y como dice Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Tu mirada, tu sonrisa es lo que me ha cautivado Vamos chica, rica, vamos, 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 vamos Ay no, no pido nada más Tener que aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más Tener que aquí para yo ser feliz Ay, ay, ay Para bailar, para basar Para comer Para seguir chenriendo Ay, 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 ay Oye chica de rinconada, ¿qué me has hecho? Me he crecido, ahora, ahora pues Ay, 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 ay Cacamarquina de ojos azules Yo de ti me he enamorado Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más Tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más Tenerte aquí para yo ser feliz ¡Juntita vas! ¡Juntita vas! Linda Cajamarquina Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Linda Cajamarquina Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Arriba, arriba, arriba Arriba, arriga, arriba, arriba Tú vales que tu vales Tú vales que tu vales Tú vales que tu vales Aquí está La orquesta comienza a bailar y me hace pasar Me hace bailar, me hace llorar, me hace pasar Me hace bailar, me hace llorar ¡Vaya palomita! Siga así, siga así, siga así, siga así, siga así, siga así, siga así ¡Revisa! Y así bailamos y gozamos, así bailamos y gozamos ¡Eso sí! ¡Vamos palomita! ¡Várate así, várate así, várate así, várate así, várate así, chiquita! ¡Uh! Quiero preguntar a las mujeres ¿Se cansaron o no se cansaron? ¡Ay, ay, ay! ¡No se cansaron! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar ¡A la mar, te voy a llevar a la mar, a la mar, te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes querer ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Eso Super ser, super ser, super ser Para bailar y para besar ¡Fuera! Así bailamos, así bailamos, así bailamos, así bailamos ¡Tú vas! ¡Eso! 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 ¡Vamos palomitas! ¡Sírvate lleno! ¡Sírvate lleno! ¡Sírvate lleno! ¡Sírvate lleno! ¡Sírvate lleno! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey, ey, ey! ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! ¡Tuba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la gente que se vencerá! ¡La gente que se vencerá! ¡La gente que se vencerá! ¡Gracias, afirmaciones! ¡Granados! ¡Vamos, los familiares! ¡Granados! ¡Hey! ¡Eso es la gente que se ven! ¡Como se ven! ¡Como hacemos! ¡Como se pateamos! ¡Como se llevemos! ¡Como lo pasamos! ¡Hey! ¡Dómanos son gritos! ¡Muébales así! ¡Dómanos son gritos! ¡Eso es sí! ¡Dómanos son gritos! ¡Eso es sí! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!